¿Quién se sube al tobogán conmigo? ¡Su turno! ¡Te enseñaré! ¡Así es como se hace! ¡Fácil y divertido! ¡Voy a ir allí! ¿Quién irá conmigo? ¡Pin Marín de dos pingües! ¡Papá! ¡Guau! ¡Esto es tan grande! ¡Es hora del té! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Voy a ir allí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Bueno, voy sola! ¡Este espacio va aquí! ¡Entonces entramos! ¡Y me voy! ¡¡D Cutámonos! ¡Esto es genial! ¡Lo logré! ¡Vamos allá! ¿Quién irá conmigo? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Hola! ¿Con quién voy a ir? ¡Mmm! ¡Vamos todos juntos! ¡Jay, jay, jay! ¡Síganme! ¡Mmm! ¡Ayú! 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 ¡Yay! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Suscríbete! ¡Fue un gran momento con nuestra familia! ¡Adiós! ¡Vamos a la siguiente video! ¡Oh, es gifting! Yo tengo un regalo para ti. ¡Yo amo regalos! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue genial! ¡Cutty bumbum! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Bastia! También tengo un regalo para ti ¡Guau! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, Peppa, it's starving! ¡Oh, Peppa! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Yupi! Yabba Dabba Doó! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Yabadabadú! ¡Yabadabadú! ¡No! 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 ¡Estás genial! ¡Ya! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Esta es reña! ¡Oh! 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 ¡Chicos, ayúdenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Eso es herial! ¡Oh! ¡Cool! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Ola! ¡Ola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papi! ¡Papi! Ya estamos en casa! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Pari World! ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, perfecto! ¡Vamos! ¡Casi, casi! ¡Genial! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!